Estamos de regreso y esto fue lo sucedido en XMW que regresó al gimnasio Gloria. Estos gladiadores se medían al final. Eita que ya había luchado regresó a la contienda y así lo castigaba Tornado. Después el impacto sobre la cabeza Sky que estaba en esta contienda, el impacto que le da Tornado. Y esto que fue lo que sucedió, vaya impacto que le da el terremoto sobre la espalda. Cuando trataba de aplicar el castigo, cae todo el peso sobre la espalda del astro de plata. Sí, lamentable esa lesión del astro de plata que le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. En un momento vamos a platicar acerca de este caso y cómo la familia de la lucha libre podemos apoyar al astro de plata que se encuentra muy lastimado y va a necesitar atención médica. Pero la lucha iba a continuar, las grandes estrellas de XMW se brindan al máximo. Y bueno, el estilo es muy, muy intenso y no cualquiera soporta este tipo de lucha. Hacia afuera enviaban a Ares, después Sky de esta manera iba a terminar con el Tornado, la rendición. Después con este Canadian Destroyer desde todo lo alto, terremoto iba a quedar eliminado. Aplicando la paralizadora, buscaba la campana, pero no era la rendición para Eita todavía, quien continuaba con vida en la contienda. El impacto que le da Sky de después a Ares tratando de regresar. Un duelo que se calentó y estas cachetadas con Ricky Marvin, que así le respondía al rostro de Ares y en otra ocasión y se llevó un par todavía a Ares. Hombre, mejor ser amigo de Ricky Marvin. Qué derecha y qué manera de impactar no solo a su rival, también a Eita. Le tocó parte de la furia del veracruzano. Ahí el impacto de frente sobre la lona para Marvin, pero se metía Doki que estaba apoyando a Eita. Ares trataba de regresar, ahí el contacto, reilete y quebradora que le daban a Eita. Ura Carrana que se llevaba el japonés después sobre la esquina con Ares. El impacto que le aplicaban combinando con el propio cuerpo de Ricky Marvin, Santa María y con eso quedaba afuera y se iba a definir en el duelo. Ares trataba de aplicar el mismo castigo, pero después era sorprendido. Patada a la cabeza, Santa María y después aplicaba el Deadline. Y con esto la victoria fue para Ricky Marvin en su debut en XMW. Vaya contienda en la que se brindaron estos gladiadores.